Afirma el coordinador de la fracción PRIista en el Congreso local, Felipe Ramírez, que ante la aprobación de las candidaturas independientes, el Instituto Federal Electoral tiene que trabajar a marchas forzadas tras controlar los financiamientos y los tiempos en medios de comunicación de los diversos contendientes sin partido y además de señalar que no intimida al partido tricolor la aprobación de estas mismas. Para determinar y fijar las reglas que les den la oportunidad a los ciudadanos de participar de manera equitativa en competencia ahora sí con los partidos políticos, al Partido Revolucional Institucional no le asusta, no le es inconveniente el que haga candidatura. Nosotros manifestábamos que necesitábamos tiempo, incluso en uno de los transitorios que el Senado de la República determinó, daba un año para que entraran en operación estas candidaturas, entonces habría que hacer un gran trabajo para poder determinar. Esperamos con toda benevolencia que el Instituto Electoral, con esta determinación de la Corte, que fue muy apretada por cierto, pues trabaje en las reglas que fijen precisamente los tiempos para los medios de comunicación, el financiamiento que es muy importante y finalmente puedan tener una situación de equidad los ciudadanos que decidan participar, que ojalá sean muchos, en comparación con los partidos. En los partidos en los partidos está reglamentado todo, financiamiento, tiempos en radio, en televisión, en medios de comunicación y bueno, pues tendrán que ceñirse y acotarse los que pretendan participar a los lineamientos que el Instituto haga, porque tendrá que trabajar a marchas forzadas, el proceso electoral inicia en el mes de enero y tendrá que hacerlo a marchas forzadas para poder tener una reglamentación adecuada, insisto, que les permita un principio simple, la equidad. Especialmente, si se reglamenta y se acota muy bien, no hay ningún problema, en los partidos políticos las aportaciones de particulares están definidas y son menores, el financiamiento de los partidos es un porcentaje muy alto del gobierno, entonces bueno, pues aquí tendrá que definirse y sí tendrá, es uno de los aspectos que más deben de cuidarse, en la opción de financiamiento y los medios de comunicación para que existe este principio de equidad y puedan lograr los candidatos independientes acceder a puestos de elección popular, ya sea al Congreso del Estado o a las presidencias municipales. Con imágenes de Marco Méndez para V15 Noticias, Oscar Hernández.